¿De dónde venimos, Flor? Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a meternos en el mundo corporativo. Viste que a veces es un mundo que suena poco sexy, pero tiene temas interesantes. En el mundo corporativo hay alguien que ejerce policía, en realidad, que es desde el gobierno, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el policía del mundo corporativo. ¿Por qué digo esto? Hoy en el Congreso, esta persona que vemos acá, que es Esteban Greco, el responsable de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, fue hablar sobre el proyecto de ley que tiene el gobierno. El gobierno tiene entre sus proyectos de ley de cabecera este, que es reformular un poco todo lo que es la ley de defensa de la competencia. En otras palabras, quiere meter cuchara en el sector corporativo, porque acá se hizo la vista gorda durante muchos años, y acá realmente hay que ejercer el poder de policía, como se hace en el resto del mundo. Porque antes lo que pasaba es que por ahí con el teléfono se decía, bueno, ustedes están incumpliendo, ustedes están aumentando, pero en los papeles nada quedaba. Nada, bueno, supongamos que antes lo que pasaba, imagínate que si Defensa de la Competencia dependía de Guillermo Moreno, lo que pasaba, y lo que Alicia en el País de las Maravillas podía definir, eso es lo que pasaba, ¿no? O sea, lo despató de expresión. Ahora depende de Greco. El gobierno realmente se ha tomado este trabajo dentro de sus puntares, lo que es en materia legislativa, quieren que salga el proyecto de ley, no va a salir en la primera mitad del año, pero bueno. Ahora, ¿en dónde tiene la lupa puesta Greco en estos días? Recordemos, el primer caso fuerte en el que ya la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia mostró los dientes fue Visa, ¿recordás? Tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito, dijo, acá hay una actitud monopólica, o por lo menos una sospecha de una actitud un poco de dominancia en el mercado, y obligó a Visa, a los bancos a desprenderse de Visa, un proceso del que hablaremos está avanzándose. Ahora bien, hay dos fusiones, todas las operaciones de compra-venta de más de 20 millones de pesos, o de empresas que facturan más de 200 millones de pesos, pasan por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Entre todas, hay dos que están siendo revisadas, lo que no significa que vayan a fallar de un lado a otro. Yo te diría que están siendo revisadas, si me animo a decir, que podrían resultar con alguna objeción. ¿Cuáles son? Una, el caso de Molinos. Molinos, ¿por qué pongo la pasta de mamá? Molinos, líder en el negocio de pastas secas, tenía varias marcas propias, Lucchetti, tenía otra marca como Don Vicente, tenía varias de las marcas... Dentro del Grupo Pérez Compán, que es una de las empresas del Grupo Pérez Compán, sin duda es la empresa alimenticia más grande en la Argentina. Exacto, tenía Matarazzo, ahí estaba mirando el machete favorita, Don Vicente, compró en 2014 las marcas de pastas secas de Mondelez, que se llevó, a ver, grandes, Terrabuzzi, Canale, ahí también Don Felipe, Bisolini. Entonces la Comisión Nacional de Defensa de la Comunidad se dijo, por lo menos vamos a estudiar este caso. La semana pasada estuvieron en frente de la gente de la comisión, de los técnicos, varias personas de la empresa Molinos, explicando un poco cómo viene el mercado, pero todo indica que ahí están viendo, tratando de resolver este tema, puede dar que hablar hacia adelante. Y acá el sabor del encuentro también. El sabor del encuentro, vos sabés que a nivel global, en 2015, AVE InBev, que es una empresa belga brasileña gigantesca, se compró Saab Miller, que es la británica, en realidad se fusionaron. ¿Qué hay, qué marcas hay en el medio? AVE InBev tenía Quilmes acá en Argentina, Saab Miller y Sembeck y Barstainer. Bueno, acá Quilmes tiene otras marcas, ¿no? Y aquí hay un tema, porque Quilmes tiene 75% del mercado. Entonces, ¿qué están diciendo desde el gobierno? Va a ser difícil que esta operación se apruebe tal como está. En el mundo ya se ha aprobado, en otros países, la empresa ha tenido que hacer algunas concesiones. Por ejemplo, Miller no incorporó en esta fusión Miller ni Groels, pero podría ser que en Argentina, digamos, haya que hacer alguna concesión también. Y también hubo algunos sectores que investigó Greco, como por ejemplo el de la carne, donde en definitiva le dio que no había posición dominante. Lo mismo aceites, aparentemente en aceites no había posición dominante, pero hay otros sectores que se vienen. Hay una realidad, ¿qué es lo que me dice gente de gobierno? Hay varios sectores que tenemos en la mira. Hasta que no se reforme la ley y la comisión realmente no tenga fuerza y poder de policía y las multas sean fuertes, porque hoy no puede poner multas de más de 150 millones de pesos en el caso de algunos abusos de posición dominante. Entonces, ahí no vamos a atacar determinados sectores. Pero te digo, acero, petroquímica, hay varios. Ya vamos a hablar de esto. Muchas gracias, Flor. Por favor.